Ya está en Netflix el drama Johnny, la premisa dice así, tras ser enviado a un hospicio por orden judicial, Patrick entabla amistad con Jan, un sacerdote que le cambia la vida. Aun sabiendo que una historia real como esta necesita de más tiempo, profundidad y complejidad, así como que no se enfoca tanto en Jan como debería, sino más bien en Patrick. Johnny es una película inspiradora, preciosa y emocionante, acerca de la bondad y el amor, la rehabilitación y las segundas oportunidades, el sentimiento de pertenencia y la familia, la vida y la muerte. Con una estética fantástica, diálogos poderosos, actuaciones brillantes y una dirección inteligente, Johnny es la historia de un gran hombre, Jan Kaszowski, que dedicó su existencia a que los demás encontraran la felicidad en la suya. Quédate a las imágenes reales porque son el broche de oro a la película, una película que quizá no es ideal, que quizá no es todo lo que podría, pero Johnny es necesaria.